Durante la festividad decembrina y por los bajos precios que aplican en el mercado municipal, familias cozumeleñas prefieren consumir diversas variedades de mariscos para la cena de Año Nuevo. En torno a esto, el comerciante Juan Bautista explicó. Mucho marisco, mucho marisco, lo que es camarones, langosta, pulpo y también pescado, pero mayormente la gente consume mucho camarón. Dijo que para atender a sus clientes cuentan con suficiente producto. Tenemos suficiente producto en bodega, entonces estamos preparados para estas fechas. Asimismo comentó que con el propósito de apoyar la economía familiar, los costos se mantienen sin ningún cambio. Los precios no han aumentado, al contrario, como bajaron, bajamos los precios también para contribuir a la economía de las familias. Estos son los mejores precios que tenemos acá, ni en los supermercados los encuentran. Explicó que para este fin de mes contarán con una gran variedad de mariscos. Tenemos filetes de pargo, de mero, de dorado, tenemos pargo entero, cabrilla, mero, huachinangos, de todo tenemos. Hasta el pescado popular, el famoso chachí, también tenemos. Agregó que los precios de cada producto son bajos para la compra. El chachí es lo más económico que tenemos en 90 pesos. Ya de ahí el huachinango llega hasta en 230, el pargo en 180, el mero y la cabrilla andan en 180 igual. Y el filete de dorado bajó de 250 a 220 el kilo. Por último dijo que los cozumeleños por lo regular no están acostumbrados a cenar bacalao, por lo que consumen el producto local. No, no, no tiene mucha costumbre la gente el bacalao aquí en Cozumel. Mucha gente busca pescado grande para el famoso tiquinchic, para las fiestas pues.